Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos sean todos ustedes a un video más. En esta ocasión nos encontramos desde Atuntaki. Les quiero presentar a un trío, al trío Romance 3, con su mejor repertorio musical. Vamos a escucharles a este grupo, a este trío. Bienvenidos sean todos ustedes. Y prepárese con su mejor pareja para bailar, porque viene lo mejor del trío Romance 3. ¡Gracias! ¡San Juan! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por la oportunidad que nos han invitado a estar colaborando. Un gusto y un placer para nosotros estar aquí presentes. Yo les pago y a todas las personas que han hecho por su resto. Y yo les pago a las personas que han colaborado y siguen colaborando durante esta mañana. Guitar, Río de España y Somos Romance 3. Carlos Torre, Pablo Villegas y Francisco Gátome. Nos despedimos cantando a la mejor provincia de Ecuador. A Julián de Itaúla. ¡Sí, se nos suene! Y los dueños a cantar fuerte en el público. Gracias. 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 Ciudadanos. Muchísimas gracias. 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 Dios les pague por su colaboración Les invitamos que se sigan sumando en esta tarde